¡Suscríbete! Aguantando este diluvio fluyo Bienvenido a este momento La vida es un regalo Y es el mejor que puedes ver hace tiempo Siéntelo por dentro Es energía, vibración Home está aquí adentro Meditación al templo Contarte por dentro Matar ese ego que nos reprime el cerebro Sácate esa córbata, no le dé más al sueldo Aquí la autogestión nos juntó Revolución del pueblo Ya, del pueblo humano Haciendo música Caminando sobre el pantano de Santiago Repeto de luces Pero que no se ven por qué Están dentro Ha vuelto a empezar otra vez Sou yes, sou yes Un hijo que chas de moa no sé francés Prefiero ir con el peñil a la miel A compartir el kimun Y aprender de aquel Hay que intentar no contar Pero el árbol ha vuelto a volver Ya, ni Cristóbal, ni el André Yo solo soy Y por siempre seré Tan solo soy un ser Bajo el que está piel Queriendo el amor Y viendo solo un mundo cruel Disfruta tu junel Nadando allá en el agua No quiero verte dentro de una lata Y que te vendan por la plata Una manita, una manita, una manita Impresionante, tío Manos en el aire Hay ruido, machu, tío No, me cago en la puta Ok, ya empiezo de nuevo En este juego parto Ampo Mando un micrófono Como yo es exacto Estos perfectos Yo deporte de contacto Domino el mito El mito Ya vuelve Verán, les descapito Todo lo juro que tengo Es que con este tiempo No van a poder Buena vital, lento Quedate que pille Puto micrófono Venta como chuta Me pongo violento Porque soy el viejo Frisalero Que va a venir Por esto mis eventos Dentro, chicos Cómo piensan Que hacen lo que yo hago Les doy un recital Cuando tengo en mi estro En la mano ¿Sabéis por qué me quieren? ¿Sabéis por qué respetan? Porque nunca me voy Sin tener sudor En camisetas Meta Fetamina Digo Hoy tengo rap y ritmo Pues sabes qué Yo nunca me flipo Como dije Cuando vine Ya saben este tipo Soy un puto profesional Es jugar en equipo Desde el potrero Con ustedes ¡Wooow! ¿Qué pasa, guacho? ¡Ah, ah! ¡Ya, ya, 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 ya! Tranquilamente negro Con el free La acomodamos Como estamos Le mandamos Una mano Saludamos Estamos todos juntos Como hermanos Desde que escucha pop Hasta Pablito Lecano Estamos todos muy bien Metiendo el nivel Poniéndole al 100 Todos los de toro Cuando agarra el micrófono Quieren que yo pare Pero sin pregando non Dale, para adelante Que es Lola Palusa Rapeamos con todas No pongo excusas Negro tomo la merluza Vuelo pa' arriba No tengo papusa Yendo de frente Salga lo que salga Yo no soy la policía No disparo por la espalda Negro Yo voy poniendo al cuero acá Disparo con acá Quieren en el track No puedes conmigo Yo no siento tu pack Estamos tranquilos Con toda la gente Titando que ritmo Que sale de frente Me sale potente Inteligente Dale que acá nos dejamos los dientes Tengo la casaca Esto es el rap sudaca Que se vengan los que quieran Que no me tiemblan las patas No, nene Gracias a la gente de este festival Moviendo la cadera También el abdominal TIEMPO TIEMPO Y aprendí todo lo que es un estilo Jamás he tomado yo un cuchillo Jamás he tomado aquel gatillo Pero conozco la calle Y el detalle Que siempre he escrito Cada escribillo Yo jamás te chillo Soy un grillo Sé que puedo meterle Y en pelear conmigo Porque creo que soy Mi peor enemigo El diablo trabaja conmigo Yo vivo Dando el motivo De lo que quiero Yo soy corrosivo Es lo que hago El rap yo lo amo Y soy el amo del rap Por esto yo sí vivo Sigo Dale mi amigo Que estoy dando todo lo que quiero Yo me lo ofrezco Fresco Es lo que suelto Cuando yo casi que me desenvuelvo En black yo lo tengo Ya nace solo mi talento Yo solo lo force con este tiempo Y ahora estoy dando todo lo que quiero Y lo que siento Lo que siento cuando llego Esos raperos no me paran Pero mira pana Como yo domino el juego Solamente al rap lo reviento Ya que tengo con las rimas Los que quedan sin aliento Dime como no lo veo Como lo voy Yo solo como flow Que viene con el altavoz No gasto la respiración Tú mira como tengo yo El punto de la emoción Los raperos que ya se enfrentan Se quedan sin la ecuación Por eso yo solo sigo Mira párame o repárame Y cada vez que el beta Te lo pone con el micro Se para solamente Mi actitud desosegada Porque yo cuando rapeo De pose pues no tengo nada Cuando suena el río Espera loco que no me paro Me pongo ahora lento Si soy un descaro Si suenan las balas Pero no el disparo Escucho con las rimas Mira bro Sabes que te explico Lo que pasa en el rap Yo me pongo a rap Porque se cree que están En ciudad de Dios Pero mi flow puede ser Dios En cualquier ciudad Así que escúchame Oh mira que suena Mi estilo te viene Niña todo tu huyes Cuando te lo pongo Yo de chugui Pussy el anime de tu novia El pussy el anime Escoria loco la meme Cada vez que pillo el micro Se un raperos no me puede Ni parar lo ve Porque sabes que lo pongo Con la rima Solamente el beta Te lo pone con nivel Que te imagina Y mira nigga Solamente te elimina No tengo saliva Si no tengo origelina Y suena Con el puto ritmo Te ejecuto El hip hop Puyo es diminuto Y yo lo admito Mato en un segundo Y se un raperos No me pueden comparar Porque soy el mejor rapper Pero a nivel nacional Mira como tengo estilo Solamente esos son diminutos Me siento yo super mal Y el micro es en el luto De ejecuto por la rima Mira nigga Como no lo mío sola Mente ya este parte del platón Soy una conversación De descarte con platón Rayado por las partes Metido en el partenón Soy el FNRB bro O más bien el arte estándar Que no comanda Pero si de parten dos Por eso escucha como el beta Ya reparte Soy un punto aparte Chitón Punto fin en el patrón Tuerzo tanto lo sencillo Que me quemo la cabeza El esfuerzo innecesario Me estresa De tres a cinco Suelto letras Después cuento metas Que si bien son lentas A mi espalda no le pesan Me enorgullece saber Que no pertenezco a esa extensa Gama de MCs que no piensan En difundir su música Sino en ser figuras públicas Buscando prensa Si esa es su ideología definitiva Definitivamente me dan vergüenza Girando el disco En el torno mesa Mi mente se trastorna En la fortaleza No se conforma con esa Siempre va buscando más allá Y metas atraviesa Mi mente atraviesa y curiosa Quiere saber por qué tienen espinas Las rosas Quiere saber por qué las Plantas también son venenosas Y otras pueden sacar frutas Tan jugosas Y fosas Y esas cosas Que se convierten en tierras preciosas Pero que parecen Tierra en la moza ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Por qué nací? ¿Por qué decidí vivir Siendo un MC? No lo sé Pero pasó así y así Va a seguir Hasta que me toque partir Y morir Descubrir Lo que hay es más allá De aquí Y sentir Lo que del cuerpo Es salir Ir más allá Navegar en el mar Del más allá Apantallar Desmayarme Y girarme No distraerme Sino relajarme Acompañarme De todas mis virtudes También los vicios Prejuicios No lo dudes Si subes a mi nube También verás No te entretuve Aquí estuve Vete Recorre Yo me detuve Y luego ya analicé Donde pisé Todo te estuve Fue lo que te pisé Tierra la pista Dijo el artista También ese pirata Los niños ratas Se tiraron de periodista Pero no Me quitarán mi plata Tampoco me van a hacer Ganar más Solo quiero estar en paz Con todos los demás Mientras que suena el boom Yo estoy escupiendo ras What up Comenzado el pleito Cien Prefiero lo aceptar Como en la escopeta Clayton Seis tornados Van directos No lo veis Los metros No sé lo que hacéis Pero sé que no es correcto Por el camino recto A mí nada me desvía Siempre suelo modesto A la vez que rías Si te la conecto Voy a hacer una sangría Entiendes mi dialecto No te lo traduciría Mi habilidad solo se ve Una vez en siete siglos Yo soy como Messi Siempre díblo Ten cuidado Porque ha llegado Siempre díblo Si yo fuera tú Siempre migro La puta si te vibro Te voy a hacer volar Como deberías No sabes volar Te voy a colar En las tuberías Super real Ten cuidado Vienes en el loop Justo lo que tú temías Escuperrías Mi habilidad sintáctica Nunca termina Una faceta satánica Que ni te la imaginas Los versos con la práctica Así es como termina No cambio de temática Bienvenido a la turbina Mostrándote la práctica Si esa licantina Es física cuántica No se explica en la vida Bienvenido a la zona mágica Maniga Justo donde desaparecen los demás Me introduzco y reluzco Como un Mercedes Lo verás Vas a ver que entro en el puto justo A punto Y nunca jamás fallará Estallará cuando yo quiera La puta bomba en el compás Tu verás la manera Contra mí pronto tú dirás Eres parguela Y eso tú lo sabrás Rodarás por la escalera Mala forma caerás Astronómico Gasto ilógico Lo verás Soy zasco Con un estilo tela Y mastodóntico Sabes que yo Soy un enfermo Y los arrastro Soy el tiburón Basto deceso lógico A veces aparezco Cuando menos te lo esperas Si me das te lo agradezco Y no lo devuelvo fiera No paro hasta acabar En el jamero Un panamera Con una piba Con el culo grande Y que lo mueva Es lo que me apetece En el momento Si mi raci crece Siempre van aumento Los putos jueces No entienden el sentimiento Hago lo que me apetece En el momento Chau! Chau!